Hola a todos, están viendo Anet Arte y Scrap y seguimos con el maratón de 5 días, 5 videos para el grupo de Cerecitas Arte y Scrap. Y en esta ocasión voy a estar realizando un layout con estos marquitos que les mostré en uno de esos 5 videos que ya están por ahí. Así que en el día de hoy voy a realizar este layout con estas fotos que tengo hace años por ahí de un viaje que di al Ecuador. Y este fue en el volcán Rucupichincha. Aquí yo hice una marquita más o menos donde quiero colocar estos marquitos con las fotos. Y este más o menos pues para tener una guía. Y voy a utilizar pinturas acrílicas en color negro y rojo. Y ya tengo por aquí servido un poco y lo voy a diluir un poquito con agua para que podamos hacer unos salpicados o puntitos de pintura. Así que los voy a dejar con el proceso en cámara rápida. Bueno, por aquí quedaron estos puntitos que voy a dejar a un lado para que se sequen. Y también por acá les muestro algunas otras cositas que tengo por aquí. Tengo estos embellecedores y esta llamita. Estos embellecedores me viste hacerlos la vez pasada en el video anterior donde hicimos los marquitos. Donde utilicé algunos sets de sellos. Y tengo estos marcadores que voy a utilizar para darle un poco más de color a la llama. Este es un imprimible que conseguí en Pinterest. Y como quiero que me combinen mejor los colores. Pues le voy a colocar un poco de rojo y gris a la llama. ¡Suscríbete al canal! Voy a utilizar cinta de doble cara para pegar las fotos por la parte de atrás de los marquitos. Ahora voy a utilizar cinta de doble cara para pegar las fotos. Voy a utilizar el Versafine con este sellito de Fina Bear que tiene unos ladrillos. Y lo voy a estampar en varios lugares. Más o menos guiándome con la marquita que tenía del lápiz. Para que queden alrededor de los marquitos y de las fotos. Y antes de pegar voy a borrar esa marquita que hice con el lápiz. Y comenzamos a pegar nuestros marquitos y luego los demás elementos. Más o menos guiándome con la marquita que hice con el lápiz. Ahora con un bolígrafo negro de punta finita le estoy haciendo un falso cosido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y para escoger los colores que iba a utilizar me inspire en la misma foto. Ya que tiene esos colores gris, blanco, un poco de negro, rojo, algún toque de rojo. Y pues esos son los colores que escogí para hacer el layout. Mayormente me fijé en el poncho que tiene esos colores y también tengo por ahí las mangas un poco de rojo. Y pues también le añadí un poquito del color kraft. También corté con la máquina Cricut estas letras en cartulina kraft. Pero luego resultó que no se veían las letras. Así que decidí pintarlas con un marcador sharpie negro y luego entonces pasé a pegarlas. Y aquí ves que las estaba colocando en una manera pero luego decidí colocarlas de otra forma. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y por aquí estoy sacando estas lentejuelas en un colorcito que es como verde. Para darle ese toquecito que tiene la foto de la hierba. Y primero iba a usar Glossy Accent pero este frasquito como que estaba medio seco y no salía. Y luego decidí usar Liquid Pearl porque así cuando lo apriete va a salir ese poquito de Liquid Pearl en el centro de la lentejuela. Y también me va a servir para decorar. Y también le añadí unos puntitos en alguna de las flores. Y por aquí ya les muestro terminado mi layout. Espero les haya gustado y les recuerdo que en la cajita de descripción van a encontrar los enlaces a los videos de mis compañeras cerecitas. Para que puedan ver sus propuestas y se animen a realizar alguno de los retos o proyectos que vamos a estar mostrando durante estos 5 días. 5 videos de el grupo Cerecitas Arte y Scrap. También van a encontrar el enlace del grupo de Facebook para que se suscriban y se animen a participar de nuestros retos y aprender junto con nosotras. Así que espero les haya gustado. Regálenme un like. Suscríbanse a todos aquellos que no lo han hecho. Gracias por los que se han suscrito ahora último. Y será hasta la próxima. Sigan divirtiéndose y creando algo hermoso. Bye. Bye. Gracias por ver el video.